Y como no logramos cambiarlo, y en un punto nos ponemos a analizar todo lo que yo le he dado hasta ahora y las que no me devolvió. Pero seis días por semana lo amo, no me puede el séptimo día ocupar de mí. Pero ¿cómo yo puedo hasta ahora lograr? Con un hijo, las que te he dado, los que he hecho los esfuerzos. Y vos, hijo, no me devolvés, no valorás, no agradeces. El día de mañana cuando yo sea viejo no va a estar conmigo. Eso es lo que uno vivió y con lo que uno ha sido creado. No hay amor incondicional, no hay una verdad. Vos no ves al otro como una prolongación de vos mismo, lo seguís viendo como el otro. Y hay un provecho en el asunto. Y ahí es donde toda relación muere, entra en una decadencia muy patética y la gente termina junta o separada, pero mal. Junta, berreta, rutinaria, dejá que haga su vida que después de 40 años me hace, vaya o a la mierda. Oh, veá hasta que me ha hecho y ahora conocí el amor de verdad. A los tres años ves que repetí la misma historia. Sugerís darlo como una prolongación de vos mismo. Dicen que el otro ya no sos... Mirá qué maravilla, a ver, un día me dices ahí, baba, tu hijo no es tu hijo, sos vos en ese cuarto. Así manejás una vez por todas el amor incondicional. O sea, tu esposa no es tu esposa. Sos vos en ese cuerpo aún para que hormonalmente y químicamente hayas adorable la experiencia. Pero aprendas la aceptación, la tolerancia. Dicen que cuando en una relación vos no decís, ¿qué me da? Sino, ¿qué le doy? Cuando vos decís, ¿cómo le embellezco el día de hoy? ¿Cómo le riego la planta? Para que crezca cada vez más. De paso, yo le digo sombra. Yo le digo remanso. Cuando decís, el otro es la mejor parte de mí. Y solo estoy para darle. Y no pierdo ese 2%, decía Einstein, del cerebro berreta que es el que quiere devolverme, amame, llámame, estate conmigo. Cuando vos te haces cargo de tu verdad y ves que el otro es una oportunidad de crecimiento brutal, en amor incondicional, tu vida es una fiesta. Porque jamás le haría ya al otro lo que sabes que vos recibís automáticamente. Si decantarías de tu vida lo que no vibra en la misma frecuencia. Y si una persona es un estorbo, un impedimento en tu despertar espiritual, con profundo amor le dirías, mi negro, te amo, te amo. No salir de mi vida, mierda. Te amo. Y ya estás en mi corazón, pero no voy a compartir malos roles porque no me quiero perder esta oportunidad en lo que me queda de cuerpo, de agarrarla. No quiero seguir yendo y viniendo en estado de ignorancia. Quiero agarrarla, quiero recibirme. No quiero volver a encarnar, si se puede, planeta, tierra, teniendo tantos campos de juego divinos. Pero eso solo lo puedo lograr. Cuando amo, amo y amo. Bueno, yo me quedé con esta idea, digo, por lo menos que si queda una idea en este programa, hemos hecho una. El peor negocio es el pasado y el futuro, entonces. Son irreales. Hoy. El aquí y ahora, ni siquiera el presente, porque ya pasó. Se dice el devenir, el eterno presente, el aquí y ahora. Es el único momento en que vos, yo, tu audiencia divina en este momento, que causalmente agarre esto, puede modificar su vida. El único momento, si vos pensás, todas las que me han hecho y las que no me han hecho y las que pudieron, pero no es... Pompas de jabón. El pasado es un país extraño. Vos ya no sos ese. Yo no haría nada de lo que hice esta noche. Menos hace 25 años. Menos hace 5. Si sos un personaje diferente, ¿quién es el autor de todos los personajes que has vivido? Anda ahí. Cerrá los ojos. Qué interesante. Y sentí. ¿Quién respira? ¿Quién existe? ¿Quién está metido acá en el corazón espiritual? ¿Corazón físico o mala izquierda? Si no bombea, no está vivo el cuerpo. Si el corazón espiritual no se reconoce, no está vivo el ser en conciencia. Si vas ahí, que no hay que tener ninguna religión, ninguna secta, ningún movimiento, pagar qué cristal de cuarzo me pongo en el culiculi, quién me vendí, nada de eso. Si vas ahí a tu corazón, te haces inmenso, te haces inmortal. Lo que vos sos no puede morir nunca. El cuerpo nació para ser reciclado químicamente en buena hora. La gente no lo entiende y no se quiere morir. Mientras no sabe vivir. Una línea para contar a la gente que, Claudio, que cuenta, más o menos algo parecido a lo que cuentan algunos jugadores. Burúes que vienen de afuera y cobran mil quinientos dólares por cabeza. Casi que no, no, no. Hay un bono o contribución con el que ayuda de cinco o diez pesos, no sé, en las charlas. Y hay sí algunos libritos en el hall de entrada que el que quiere lo compre y el que no quiere. Eso también eso lo dice. No se ilumina leyendo un libro, ya están iluminados. El que le gusta el mundo mejor, nos quiere ayudar a seguir, vale. De cada libro se darán siete mangos, cómprelo. La entrada se gana tres pesos, se dona. Ayer en la biblioteca de olivos, para tal lugar, se dona. La idea es, sé libre. La abundancia no está mal. No especules. No podés transmitir un conocimiento. Te podés decir, tal, a ver, decreta tal, aprende a un fe unidireccionada y dame tantos dólares. Ese es un brutal karma en contra. No podés decir, vení que te saco el diablo y págame tanto. Si vos amarás, no tenés ningún diablo mental metido en tu cuerpo. Claro que hay cuerpos amorfos, cuerpos energéticos que iban chupando la negatividad. Si vos sos una persona positiva, que ama, y no pusilán y me lleno de miedo y de odio, no hay cuerpo amorfo que se te pegue. Entonces, ¿para qué tengo que ir a sacarme? ¿Para qué tengo que quemar grasas y no como grasas? Si vos sos una persona luminosa y divina, el mundo está en vos, el universo está en vos. Vos sos el universo. ¿Cómo? ¿Diez minutos de programa, che? Claro. Me dicen que ya pasó una hora. No, me parecieron cinco minutos. Claudio M. Domínguez.com.ar la página, ¿no? www.claudio M. Domínguez.com.ar y ahí se leen todo. Julito La Veglia, que es tu productor adorable de la radio y de aquí, nos vive ayudando con eso. Vos, mi única especulación, le digo al Beto, Beto, vos tenés lo mío de por vida. Contá dónde me toca este fin de semana y dónde tal cosa, que con eso nos ayudamos. Nosotros vivimos editando nuestros propios libros así, artesanalmente, a los de Kiel, a los de González. O sea, de vos es que mirabas esto, que me la puse hoy con gratitud. Yo que soy antio, encontré justo acá metida una medallita que me dio el padre Ignacio en Rosario, que es el único cura que he conocido. Obviamente cura oficialmente, porque es hombre ecuménico, respetuoso, nacido en Sri Lanka, en Ceilán. Y tuve una experiencia el otro día tan hermosa con mi esposa, con la Beba, con la hermana de mi esposa. Nos dio la medallita y dije, acá qué divino, y dije, gracias, en homenaje. No es que te aferres nunca a un objeto, todo está en vos. Me pareció un momento cálido de un hombre que hasta tiene una forma oficial de iglesia para decirte que la iglesia está en tu corazón, sé tu propio sanador. Pero cuando vos creas que te estás muriendo y que todo termina, todo recién empieza. Y podés sanar siempre tu vida. Gracias, Claudio. No me golpeo acá porque tengo el micrófono. Genio, genio. No será el último programa que hagamos, ¿eh? No, los mil, Dios jodete. Radio, Bendita TV, Bien Levantado y El Mundo Casera. Vos me tenés de comodín de a dos minutos. Yo con eso siento que el servicio del día ya está hecho. Gracias. Espero que les haya gustado. Que Dios los bendiga. Nos reencontramos el bien. Que sigan bien. Chau, chau. Chau, chau.